Hola a todos, esta semana no tengo mucho contenido que ofrecer, así que voy a grabar este vídeo para mostraros cómo tengo el tinte después de cinco semanas que hace que me lo teñí. A ver, si no hubiéramos estado de cuarentena pues probablemente me lo hubiera vuelto a teñir o a darme el rojo, bueno, a darme el rojo a las dos semanas y a teñírmelo pues a las tres o cuatro, pero con el tema de la cuarentena y todo, que no he salido de casa, pues ni siquiera me... nada, es que no me he echado ni el color. Así que bueno, os enseño que tengo como un dedo de raíces, que será un par de centímetros, uno o dos. Y bueno, el color... a ver, que enseñe la parte roja. El color pues en algunos sitios está más claro, en otros está más oscuro. A ver, que este me echó en negro, se ha colado por aquí. Por aquí atrás está más claro, después por abajo está más oscuro, porque por abajo no... No me decoloro mucho el pelo, entonces está un poco más oscuro, pero en general no está rojo, está... Está más bien desteñido. ¿Vale? Era para enseñar más o menos cómo estaba el color. Entonces, a ver... Si no tuviera más remedio que salir a la calle así, no me importaría, porque a unas malas me pongo aquí un pañuelo, un turbante o algo... Y no se nota, el color no está tan mal como podría estarlo. Por ejemplo, cuando tenía el pelo naranja, si me hubiera dejado el pelo así cinco semanas, pues lo tendría ya prácticamente rubio. El rojo no, el rojo ha tardado un poco más en irse. Así que, bueno... Tampoco tengo el pelo limpio, ¿vale? Me lo lavé hace dos días. Y ahora, dentro de un rato, me lo voy a volver a teñir. Me voy a teñir lo que son las raíces, me voy a arrastrar un poco el color rojo... Y me lo voy a volver a dar. Entonces, bueno... Ya que estoy, el otro vídeo que grabé, no recuerdo si dije bien los productos que usé y eso. Así que, bueno, pues aprovecho. Y os voy a contar lo que he estado usando. He estado usando este aclarante intenso para poner el pelo rubio, ¿vale? Me lo recomendó una amiga de Fasco, Nordi L1. Que si lo que quieres es ponerte el pelo rubio, no lo recomiendo. Recomiendo que mejor vayas a una peluquería. Pero si lo que te quieres es poner un tinte de fantasía, pues sí, ¿vale? Porque te aclara el pelo hasta un tono en el que ya el tinte de fantasía sí te coge. Este en especial pone que... Bueno... Vamos a ver. Es un aclarado intensivo, pero esto a fin de cuentas es una adeco, ¿vale? Aunque te ponga aquí que no tiene amoníaco y todas las cosas, esto sigue siendo una adeco. Te va a seguir estropeando el pelo igual. Lo que sí, eso, que pone que no tiene amoníaco y que tiene el aceite activador y Omega Plex, tecnología antirrotura profesional, ¿vale? Esto es... Esto no lo han inventado esta gente. Esto creo que era de vela o de algo de esto. Es un químico en dos pasos. Que el primero lo echas a la adeco y el segundo es una mascarilla que te echas en el pelo. Lo hay de más marcas, no solamente de este. Yo, de hecho, compré unos sobrecitos de la casa del peluquero. Porque la última vez que me puse el pelo de fantasía, pues no recuerdo que esto tuviera el Omega Plex este. El de la casa del peluquero, por ejemplo, se llama Nova Plex. Y es lo mismo. Tiene un paso uno que se lo echas a la adeco y un paso dos que es una mascarilla que te la echas en el pelo. Supuestamente reconstruye los enlaces del pelo, bla, 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 te lo deja mejor. Aquí atrás te viene... Bueno, no se ve muy bien con la luz. Pero bueno, aquí atrás te vienen las cantidades que tienes que echar dependiendo si lo que tiene un tinte, un aclarante, de coloración permanente... Bueno, como este ya trae el Omega Plex, pues no lo he echado este. Así que si uso otro tipo de aclarante que no lo tenga, pues lo probaré. De todos modos, vamos que sí, que sigue estropeando el pelo igual. La última vez que me aclaré el pelo... Bueno, está grabado en vídeo. No me quedó todo lo claro que quería, pero como encima lo que me iba a echar era el rojo, pues entonces no importaba. Porque el color era suficientemente claro para que me cogiera el rojo. Podía haberme echado otra vez la decoloración. Pero no lo hice porque preferí guardar el bote para la siguiente vez, porque el rojo me iba a coger igual. Bueno. He visto en algún vídeo por ahí que dice que la decoloración da lo mismo que te la eches dos semanas después encima de otra, que te la eches media hora, porque el pelo está igual dañado y no se va a reconstruir. Y eso es cierto. Todas las mascarillas y champú y esto que pone regenerador, reconstruyente y no sé qué, no te reconstruye el pelo. Lo que hace es que te echa químicos para que parezca que está más sano, más brillante, etc. Pero no te reconstruye el pelo. La única forma de reconstruir el pelo es cortarlo y que te crezca. Por cierto, el otro día me hice las uñas, ¿vale? La enseño aquí. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, os enseño. El color que compré fue este de la casa del peluquero, que no es el que yo quería. De hecho, justo antes de teñirme el pelo hablé con... No, justo el día después de teñirme el pelo hablé con un amigo que es peluquero y me dijo que este tinte no le gustaba. Vamos, tinte no, es mascarilla de color. Que él hubiera usado otra mejor que este no le gustaba. A mí no me ha ido mal. El color no es rojo tomate, es rojo fuego. Es rojo granate, que de hecho cuando me teñí el pelo se ve que se veía más granate que rojo puro. Y no es tinte, no tiene amoníaco. Una mascarilla de color, que ya lo sabréis, que esto es como una mascarilla normal de las que te pones después el champú, solo que deposita color en el pelo. Por eso también el color es menos permanente. Aunque bueno, después de cinco semanas yo sigo teniendo el pelo rojo. Y no he vuelto a echarme mascarilla. Me la he eché hace cinco semanas y no me he echado más. Yo quería la de... La de Nirvel. Fui a la casa peluquero y digo, oye mira, mascarilla de Nirvel. Sí, venga, ¿de qué color? Rojo, no, rojo no tengo. Pues nada. Me dieron este. Pero bueno, no me ha ido mal y la verdad es que gasté poco bote. Tengo aquí más de la mitad todavía. Otra mascarilla de color que he usado otras veces, que tengo arriba en casa, por ejemplo cuando me teñí el pelo de naranja en la última vez de rojo. Pues la de Revlon, ¿vale? Que esta la venden en cualquier lado verdaderamente. En la casa del peluquero la venden. Solo que no en este formato. Por lo menos la última vez que yo fui la venden en este formato de aquí. Que es como la otra pero más pequeña. Es un tubo como de pasta de dientes, ¿vale? El 400 este es naranja. Este naranja está muy chulo. Esto es que me sobró de cuando me teñí de naranja. Yo lo que hacía era que me compraba la bolita esta grande, que creo que la hay en el Primor y esas cosas. Cuando se me acababa pues me compraba el chico y la rellenaba. De hecho... Estos son 250 mililitros, estos son 100 mililitros. Este es rojo. Lo que pasa que un rojo... Este rojo creo que es más... Este es más rojo que el otro. El otro es más granate. Pero creo que no tengo suficiente para darme en toda la cabeza. Pero bueno. Esto puede tener 3 años. Lo mismo está hasta que ha educado. Bueno. La cosa... Ya para ir terminando. La cosa de las mascarillas de color. Pues te recomienda que las tengas... Este por ejemplo te dice 3 minutos. ¿Vale? Yo este lo he tenido en el pelo 1 hora, 2 horas. El tiempo de ducharme y aclararme el pelo. O sea, lo que te dé la gana. Cuanto más tiempo lo tengas... Más te va a durar. Más vibrante va a ser el pelo. El color... Más color va a coger. Eso. Estas cosas te recomienda de 3... Algunos 3 minutos. Otros 40 minutos. Te lo puedes poner lo que te dé la gana. ¿Vale? Esto no te va a estropear pelo. Porque esto es una mascarilla. Esto es lo único que va a hacer. Dejarte el pelo... El pelo suave. Bueno. Tiene alcohol. Pero vamos. El alcohol tiene todos los shampoos. Todas las mascarillas que no sean... Ecológicas. Veganas. Etcétera. Ah, sí. Bueno. Otra cosa que no me lo he traído. Pero por ejemplo. El... El color. El shampoo. Los shampoos que he estado usando. No son para mantener color. ¿Vale? Cuando te tiñes el pelo. Te recomienda que te duche. Que te laves la cabeza con agua fría. Que no uses agua caliente ni templada. Y bueno. Que uses shampoo. De hecho. Para mantener color. Yo no he hecho nada de eso. He usado agua la más caliente que había. Porque no me gusta ducharme con agua más fría que ardiendo. Y... Y... Shampoo. Pues... Todo lo contrario que recomiendan para el peloteñido. Que los shampoos sólidos de luz. Eso que... Es que dicen que tienen mucho sulfato. Y que el sulfato arrastra el color. Bueno. Pues... Yo he estado usando eso. ¿Vale? Aparte también tengo algún shampoo líquido. Vegano. Ecológico. También lo he estado usando. No he estado usando nada específico para peloteñido. Y aún así el color después de cinco semanas no ha quedado tan mal. De hecho. Si hubiera seguido mi plan original. Que era echarme esto de color cada semana o cada dos semanas. Y teñirme lo que son las raíces a las tres semanas o a las cuatro semanas. Pues que ni siquiera hubiera llegado a esto. No se hubiera anotado que estoy usando un shampoo que no es indicado para peloteñido. Bueno. Pues nada. Eso ha sido todo. Ya en el vídeo de la siguiente semana subiré cómo me arreglo esto. Porque ahora... Vamos a ver. Yo no me iba a arreglar ni las uñas ni el pelo hasta la semana antes de que acabara la cuarentena. ¿Qué pasa? Que al final pues la cuarentena va a durar lo que dure, ¿no? Ahora mismo llevamos un mes. 28 días creo que llevamos. Y no tiene intención de acabar. La siguiente ampliación ha sido hasta el 3 de mayo. Y bueno, así podemos seguir hasta cuatro meses como en otros sitios. Así que digo, bueno, mira, tengo que subir foto a Instagram. Tengo que grabar vídeo a YouTube. Que si las videoconferencias, etc. Digo, bueno, pues me voy a echar el tinto aunque sea una vez al mes. Y así pues por lo menos tengo el pelo mejorcito. Y nada, pues este ha sido el vídeo de esta semana. No ha sido muy para allá. Por cierto, es decir que yo no tengo ni idea de peluquería. Que no he estudiado nada de estética peluquería ni nada. O sea que todo lo que diga yo es lo que yo hago, ¿vale? Lo que yo me he hecho a mí misma en el pelo. Que puede acabar mejor o peor. Ahora mismo pues no lo tengo muy mal, la verdad. Yo no veo mucha diferencia entre un lado y otro. Aparte de eso, de que lo tengo sucio y con el pelo sucio se ve un poco peor. Pero cuando lo tengo recién lavado, nada. Bueno, sí, que cuando te decoloras el pelo tienes el pelo áspero durante un tiempo. Pero eso es completamente normal. Y nada, pues solo eso. Los productos que uso yo para darme color en el pelo. Y nada, pues solo lo tengo.